Buenas, bienvenidos al canal Jugando con Dinos. Vamos a seguir con el segundo escenario de la primera misión del juego Almas Descarriadas. En el primer escenario nos fue bastante mal y íbamos a pedir ayuda a un guardabosques y no solo nos ayudó sino que nos atacó y nos tocó matarle. Así que no tenemos ayuda al guardabosques y no sabemos dónde se encuentra la criatura que estamos buscando en el bosque. El segundo escenario nos indica que como no hemos conseguido el objetivo principal de la primera misión para encontrar a la criatura necesitamos investigar tres puntos de interés que son estos tres. Una vez visitados ya aparecería la criatura. Si hubiéramos ganado el primer escenario apareceríamos ya directamente en el punto de interés requerido y ya aparecería lo que sería el escenario. Así que nos va a tocar investigar los tres puntos antes de que aparezcan los enemigos. En este escenario ya la dificultad es mayor y los enemigos aparecen con 5 a 6 a 6 en la fase de aventura. Así que nada, empezamos primero en fase de aventura como siempre. Un 4, no pasa nada, elegimos qué héroe. Vamos a empezar por el bárbaro, vamos a ir primero, vamos a ir así. Vamos a seguir con el bárbaro. Siempre le sale una mierda. 4 y 2, 6. No hacemos nada más con esto, así que fase de la ruja. Vamos a forzar esto en lanzar un hechizo porque si no no nos movemos nada. 2 centímetros. Y lanzamos el de volar, le ponemos boca abajo. Y con el de volar nos movemos 12 más. Vale. Sería una nueva fase de aventura. No nos salen enemigos, así que de momento todo tranquilo. Vamos a empezar con el bárbaro otra vez. Pues vamos a intentar correr. 5, 3. Y este 3 de momento no nos vale para nada. Bueno, le podemos añadir aquí un más o menos. Bueno, serían 5 y 4, 9 y 1. Y 2 de las ropas, 11. Aquí está el seto. Pase de la bruja. Que pone el volar ahí a medias. Tiramos los dados. Vamos a seguir corriendo y ya está. En principio no hay un límite de tiempo para este escenario. Simplemente si nos derrotan a los dos y en algún momento los dos estemos caído, perdemos automáticamente y tendremos que empezar la misión de nuevo. Y este 3 le vamos a poner aquí debajo para que sea un más 1 y sería 10. Vale. Tenemos que hacer una interacción con cada punto. Necesitamos estar a 5 centímetros. Nueva fase de aventuras. Vea, pues salen enemigos. Que en este escenario, vamos a tirar la tabla de enemigos a ver que sale. Un 5. Un 5 que significa que salen unos... Unos bandidos. Ponemos aquí unos bandidos. ¿Quién ha sido el que lo...? Ah, bueno, es la fase de aventuras. Sí, salen estos. Uno rojo y uno azul. Salen por la esquina más cercana a donde estemos. Es este al principio. Y como es la fase de aventuras, ahora elegimos un héroe y se van a activar el color de la sociedad a ese héroe. Vamos a elegir... Hay unos arqueros y unos... Vale. Vamos a elegir la bruja. Se activa esto. La bruja es la azul. No, mejor que se activen los otros. Vamos a elegir el bárbaro primero. Entonces, se activan los hombres estos de armas que... Dice que se mueven y atacan 6 o mueven 2 veces. Moverían 2 veces. 12. Sería el turno del bárbaro. Qué mal. Pues... Vamos a mover simplemente. Son... Siete y dos, nueve. Vamos a ponernos delante para que no ataquen a la bruja. Fase de la bruja. Que irían los primeros enemigos de la bruja. Que son estos de aquí. Que tienen arcos. Pueden disparar de 18 centímetros. Así que no necesitan moverse. Y... Tienen dos dados. Más... Uno por cada miniatura que esté. Bueno, en principio sí que se van a mover para poder ver. Porque si no... Se mueven 6. Disparan al... Alneste. Son... Cuatro dados. Un disparo. Vale. Tiraríamos otro más. Vale. Pues... Son... Defensa 6. Pues 5... 5 y 1, 6. Tres heridas que nos han metido los arqueros. Al bárbaro. Le toca a la bruja. Que va a intentar matar a estos hombres de armas que están ya aquí al lado. Vamos a ver qué le sale. El volar ya le tiene aquí perfectamente. Vale. Otro más. Vale. Pues este va a ser para hacer daño. Podríamos movernos y curar una herida. Mover. Y recuperar es un resultado par. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a curar. Nos movemos 2 centímetros. Le ponemos aquí. ¿Cuánto se pone el bárbaro? Le curamos una herida al bárbaro con esto. Se queda con 2. Y usamos el lanzar hechizo. Vamos a usar... Vamos a usar el maleficio. Que es el... Tiramos 3 dados. Y por cada resultado de 2 o más le hacemos 2 heridas. Vamos a tirar aquí. Si sacamos un... Nos hacemos una herida a nosotros o a un... A un le hallado. Vale. Nos hacemos 6 heridas. Vamos a hacérselos. Tienen 4 heridas cada unidad. Aquí. A estos. Así las vamos tocando. Y le hacemos 2 heridas. Me ha matado a uno y a otro está tocado. Y ya está. Vamos a ir yo. Ya está. Le toca al bárbaro. Que se activa los hombres de armas primero. Que si están a 6 centímetros se mueven y atacan. Así que están. Vale. Tienen 3 de combate. Tienen 2 de combate. Más 1 por cada miniatura que esté. O sea, 4 de combate. No, son. Perdón. A ver. Valor de combate. 2 más 1 por unidad. 3 más 1 por unidad tradicional. Solo tiene... Son 2. O sea, 4 o 2. Estaba leyéndolo mal. Pues me parece que va a ser una herida. 4, 5 y un 6. Una herida más para el bárbaro. Le toca a la bruja. Ahora mismo ya no hay fase de aventura porque estamos en combate. Así que va a turno 2. Lo primero que hacen los arqueros es disparar. No necesitan moverse. Poden disparar aquí. Pero tienen más 1 en la defensa de estar en combate. O pueden disparar a la bruja. Van a disparar a la bruja. Que no tiene el bonificador. Así que llegan. 18. Así que son. 4 dados. Y defensa 6. Contra defensa 6. Tiramos 1 más. Jógaro. 2. 3 heridas. Pues las he dejado ahí a medias. Uf, los bandidos estos están... Están fastidiando. Vale. Turno de la bruja. Que el maleficio le tiene aquí a medias. Pero si le usa le va a perder para siempre. Así que vamos a usar esta vez el embrujo. Ponemos boca abajo. Elegimos un enemigo a 18 centímetros. Vamos a elegir a los arqueros. Y vamos a intentar que los arqueros disparen a estos señales. Tenemos que tirar 3 dados y sacar al menos un 6. Bueno, primero tiramos los dados de la bruja. Que no los hemos hecho. Esto es lanzar conjuro. Y vamos a curarnos nosotros. 3 y 1, 4 en curarnos. Nos curamos una herida. Y con este 3 lanzamos el conjuro. El embrujo. Que a los arqueros. Que nos sacar al menos un 6. ¿Lo conseguimos? Pues los embrujamos. Y... Controlarse al enemigo en su siguiente activación. Como es la fase de los azules, les controlaríamos. Le vamos a poner aquí esto para saber que está controlado. O sea, nos vamos a quitar un turno. Sería fase del bárbaro. Que primero atacan los señores esos de ahí. Que serían... Tres dados más uno porque tiene una miniatura adicional. Nos pegan ahí al bárbaro. Buscando un 6. Así que... Un 6. Y esto es un 5. No llega. Una herida. Pero como no se mueve, hace otro ataque. Por mi parte que va a ser lo mismo. 4, 1, 5. Y 1, 6. Otra herida. Van 5 ya. Le toca al bárbaro. Que tiramos sus dados. Y a ver que sacan. Vale, eso está muy bien. Bueno, mira. Vamos a poner... Tres ataques. Vamos a poner aquí... Esto lo vamos a sumar aquí. Para convertirlo en otro 6. Vamos a poner... Combate. Combate. Y nos vamos a jugar a que les matamos. Y vamos a movernos... No, vamos a asegurarnos. Vamos a atacar tres veces. Y ya está. El primer ataque. Con un 6. Vamos a usar la espada dos manos que hace más daño. Estando contra el solo enemigo. Son... Son... Cuatro dados de base. Que tiene el bárbaro. Y por poner un 6, tres dados más. Hay un 6. Así que tiramos. Vale. Tienen defensa 6. Así que hacemos dos heridas. 5 y 1, 6. Tres heridas. 4, 5 y 6. Cuatro heridas. Cuatro heridas que cae un tipo de estos entero. Y se queda el otro con dos heridas. Este ha sido el primer ataque. El segundo ataque volvería a ser otra vez siete dados. Me quedan solo dos heridas. Así que... Otros tres 6. Pues con estas tres heridas ya le matamos. Lo malo es que perdemos el otro ataque. Porque... No había más enemigos. Vale. Así que hemos perdido esto. Sería turno de la bruja. Se activarían los enemigos de la bruja. Que los controlamos nosotros. No nos vamos a atacar nosotros mismos. Vamos a hacer que muevan dos veces. Y ellos se acercamos al balón. Vienen aquí en plan suicida. Y ya dejan de estar controlados. El maleficio ya se vuelve a activar. Y el embrujo se pone de lado. Vale. Vamos a activar a la bruja. Un 6. Vale. Vamos a poner esto en el gato negro. Y esto en el maleficio. Les ponemos el gato negro a ellos. Que es que todos los ataques les va a hacer un daño adicional. De aliados y nuestros. Y ahora les tiramos el maleficio. Que son tres dados. Y cada resultado de dos o más. Son dos daños. Hacemos 2, 4, 6. Y uno por el gato negro. Siete daños. Tienen de vida. Cuatro de vida. Así que uno cae. Y otro está por tres daños. Vale. Sería turno del bárbaro. Como no tiene enemigos asociados al bárbaro. Nadie le ataca. Y tiramos el bárbaro. Vamos a tirar estos tres dados. Vale. Pues vamos a atacar. Vamos a poner un más uno. Si sos. Un 6. Y aquí un 3. Un momento. Aguanta el que dan siete heridas. Vale. Pues hemos puesto un 6. Que son otra vez siete dados. Buscamos 6. El 6 es. Vale. Puso una herida. Dos. Tres. Cuatro. Este era un 5. Cinco y un 6. Vale. Cuatro heridas. Con lo cual. Cae otro entero. Y está uno con una herida. Este ha sido este ataque. Y ahora otro ataque. Que simplemente es con cuatro dados. O sea. Fácil que vaya a morir ahora. Que le queda una herida. Vale. Pues con el 6 se ya muere. Así que. Este enemigo también. Le ponemos el gato negro. Como hemos acabado el combate. Todos los hechizos se pueden activar. Estaríamos tocados. Porque no nos hemos colado vida. Vale. Así que. Eso es con la fase de aventura. Y. Sería un turno nuevo. Y. Pues ahora activamos. Aquí activamos. Al bárbaro. Por ejemplo. Para intentar llegar ahí. No. Mejor a la bruja. A la bruja. Que quiere más fácil interactuar. Ponemos esto en interactuar. Y esto en moverse. Y nos movemos 4. Y estamos al menos de 5 centímetros. Aquí estamos. Interactuamos. Y visitamos este símbolo. Y ya lo podemos quitar. Porque. Se supone que ya hemos encontrado una pista de donde está el enemigo. Así que. Sería turno del bárbaro. Va a intentar moverse y curarse. Porque van a seguir saliendo enemigos. Vale. Pues. Tiramos otro dado. Por el 6. Mover. Mover. Y. Curarse. Vamos a curar los 2. Vamos a poner esto. Nos curamos 2. Y movemos 8. Y 2. 10. Vale. Sería una nueva fase de aventura. Que. Tiramos. El dado. Otra vez salen enemigos. Salen enemigos. Y vamos a ver que son. Vale. Pues. Salen. Unos lobos. Lobos. Que luego nos vamos a cansar de matar. Los lobos. Salen otra vez por esta esquina. Pues. Ponemos ahí lobos. Dos peanas de lobos. Una de por cada jugador. Vamos a ver. Aquí. Ya tenemos. Vale. Pues. Aquí han activado el vivero. a la bruja, primero se activan estos enemigos, no, vamos a activar al bárbaro, vamos a activar a la bruja, si, entonces los enemigos azules se activan, que mueve 8 y si no hace el más cercano y si no llega movería el doble, 16, que 16 llega pero no nos ataca, vale, hemos activado la bruja, pues tiramos con la bruja, que ya empieza a tener ahí un problema, tiramos al 6, podríamos volar y alejarnos, embrujarles, vamos a embrujarles, y vamos a, con el 2, los 2 uños no los vamos a usar, vamos a usar en combate, y estos 2 uños, nada, bueno, nos queda, par, impar, a curarnos y este, a movernos, usamos 2 curaciones, nosotros procuramos 2, nos podríamos mover uno pero no lo vamos a hacer, vamos a lanzar el embrujo, ahora como lo hemos puesto con 6, esta potencial es con 5 a 6, con 5 a 6 embrujamos a ellos, vamos a embrujar a los rojos, están a 18 centímetros, si, algún 5,6, pues no, pues no lo conseguimos, así que falla el exiso, y es turno del bárbaro, el primero que hace es activarse los enemigos del bárbaro, que nos llegan aquí a la bruja, no nos atacan, porque estamos movidos dos veces, le toca al bárbaro, vamos a tirar otro lado, vale, vale, vamos a tirar otro lado, vale, vamos a tirar otro lado, vamos a tirar otro lado, pues, no sé cuánto me falta, pero vamos a poner, vamos a poner esto aquí, esto en atacar, o espera, este no es, este aquí, atacar y combate, tenemos que intentar, moveríamos 8 y 10, no se si llevamos, si, por un pelo, llevamos a los lobos, vamos a usar otra vez la espada, tienen defensa, tienen defensa los lobos, 6, aquí vemos la tarjeta de los lobos, defensa 6, 4 de vida también cada uno, pues el primer ataque son 7 dados, voy a tirar, vale, pues vamos, que hago 6 es, 5 y 1, 6, 5 y 1, 6, y 4, 5 y 6, 5 heridas, 5 heridas, que cae un logro, y otro con la herida, ahora tiramos el otro ataque, que es con un 2, así que son solo 4 dados, vale, pues un 6, 4, 5 y 6, 2 heridas más, le queda una herida, este lobo, y ya está, sería turno nuevo, y elegimos a quien activar, en cada turno siempre se dice a quien activar, si activamos al rojo, pegaría al rojo, si, yo creo que, bueno, vamos a activar otra vez al bárbaro, y se activaría el enemigo del bárbaro, este, que está en contacto con los dos, así que pega al que menos vida le quede, que aunque tiene 3 de daño, es la bruja, y los lobos tienen combate 3, más una combate si otra unidad está en contacto con este, o sea, 4 de combate, y encima atacan 2 veces, porque no se tiene que mover, como tiene otra manada de lobos en contacto con la bruja, tiene más 1 al combate, o sea, 4, pues mira, nos vamos a salvar, porque 3 más 1, 4, y eso no se puede sumar, un ataque nos salvamos, un segundo, pues 5 y 1, 6, 3 y 1, 4, no llega, una heridita para abajo, bueno, no ha ido mal, he tocado al bárbaro otra vez, tiramos, tiramos otro dado, pues el 6 va a ser en combate, para matarnos a ese, y estos dos son en mover, para ir acercándonos al otro tipo, pues un 6 en combate, que son 7 dados, 4, 3, 7, vale, le he quedado una herida, así que se muerde, y luego, y ahora nos podemos mover 2, que son 4, no llegamos, no llegamos, metamos en contacto con el, con el, vale, iría una bruja, que se activan los enemigos de la bruja, está el lobo ahí, ahora ya no está en contacto con otra manada, así que solo tiene combate 3, pero tiene 2 ataques, pues 3, 4 y 5, no llega, y el otro ataque, uff, 3 dados más, pues nos hace 3 heridas, 4 y 1, 5, y ese no se puede sumar, 5, pues serían 3 heridas, estamos a 2 de caer, con la bruja, turno de la bruja, turno de la bruja, que va a tirar sus dados, vamos a usar el beneficio, seguro, seguro, si, falta el hechizo, lo primero que hacemos es poner este de lado, y, la varita no la podemos usar porque es ataque de combate a distancia, así que no nos vale, nos podríamos alejar de enemigos humanoides, sin ataques de oportunidad, pero estos no son humanoides, así que estos, lo vamos a usar para poner 5 de 1 o 6 y curarnos una herida, vale, nos curamos una herida, y ahora lanzamos el, el maleficio potenciado, bueno, potenciado que simplemente para, bueno, lo hemos hecho mal, pero bueno, son 3 dados, 2, vale, pues hacemos 6 de daño, 6 de daño, que es un lobo, y otro con 2 heridas, vale, sería turno del bárbaro, no hay enemigos del bárbaro, así que se activa, vale, eh, turno del bárbaro, tiene que mover, tiene que atacar, y va a curar una herida, seguramente a la bruja, nos movemos, 4 y unos 5, nos vamos a poner aquí, contacto con los dos, recuperamos una herida a la bruja, y hacemos un combate con un 5 que, con los espados humanos es más 1, 5 dados, solo tiene, le quedan 2 heridas, así que, vale, pues 1, 6, tiramos otro dado, y luego 5 y 1, 6, 2 heridas, le quedaba, no, le quedaban 2, pues justo, le matamos, matamos a este lobo, y cae, vale, se empieza a complicar, estamos cada vez más tocados, voy a, voy a dejar aquí el vídeo, y continuaremos, todavía nos queda investigar esos dos, esos dos sitios, para activar, eh, lo que, lo que pasaría en el escenario, o sea, todavía nos queda investigar esas dos zonas, o sea, que esto, va a tardar, nos vemos en el siguiente vídeo.